Inexplicable que el Señor me amara Inexplicable es tu amor por mí Inexplicable que por mí es entregada pero lo hizo porque así quiso padecer en mi lugar Inexplicable que el me amara tanto así pero una cosa yo sé que lo hizo por mí ahora sé que le quiero yo servir Inexplicable Inexplicable es que el Señor a mí me amara y mi vida transformara con su santa con su santa y fiel bondad cuando cuando recuerdo que por mí les entregó en la cuenta cruz clavado mis pecados en la cuenta cruz clavado 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 Inexplicable Inexplicable es que el Señor a mí me amara Inexplicable Amén.